DJ Juana Corta Me ha contado una amiga tuya que no la pasas bien Con ese payaso que tienes tratando de querer Me confeso que no te has el amor más de una vez Ni debes saber besarte donde voy ya sabes Me conto que extrañas mis besos y mi forma de amar Mis juegos al apagar las luces queriéndote encontrar Recontraste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con esa no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Y hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer ¿Cómo haré para empezar? ¿Otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer? ¿Cómo haré para creer que nada terminó? ¿Otra vida si no estás aquí conmigo? Otro cuerpo sin pensar que estoy contigo ¿Cómo haré para aguantar que de tu nombre no nombrar será castigo? ¿Y quién podrá soportar que hable todo el día de ti, de lo que vivimos? ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación se nos escucharán esos gritos de placer Que en nuestro baño no entrará Nadie más para bañarse de dos ¿Y quién podrá creer? Empezarí sin hablar a hacerlo otra vez Sin haberse lavado la cara Y sin hacerle asco a nada ¿Cómo podrá? Ay amor Música Música Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó de ese día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca imaginé que el fin se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y le conquiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe ni si nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda y intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño a sueñar El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Deje de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo boté Te quedas con él Y sin mi amor Estoy contigo otra vez Y es por pasión Te comprenderás El amistad de que te ves Si no te ves igual Te comprenderás Que no soy el único Ya te me hiciste cambiar Que confiante estás Que a mi amor ya lo mataste Ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es por placer Y no más Así yo sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante Que te ves Si no te ves E igual Te comprenderás Que no soy el mismo De antes Me hiciste cambiar En Buenos Aires Pato Campo Gracias La mujer Que quiero Tiene que ser Bastante divertida Un poco chiquilina Y adulta a la vez La mujer Que quiero Tiene que estar Consciente que conmigo Se empieza Y no termina Si no más Que tenga algunos Caprichos Que yo pueda manejar Que me pida Que me pida Por las noches Que la ame más y más La mujer Que quiero tener Que sea diferente Que sea diferente A las demás Que sea como yo Todo el tiempo Bien romántica La mujer La mujer Que quiero tener Que le guste Como a mi soñar Que crea Que en el amor No hay barreras Que no es pecado Como a mi soñar Como a mi soñar Perdóname si llamo No aguantaba las ganas Solo dime que sí Si eres a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga No con este amante Que tienes escondidas Trata de simular Si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas Y prohibidas Que digo Hasta puedo sentir Que por el tubo Tu aliento Que mientras hablo contigo Más me caliento Que cierre los ojos Y te agarra en las ganas Y soñemos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es peor el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Y con todo el sabor Y con amor Y con amor Y dice ¿Cómo decirle a ella Que ya no la quiero? ¿Cómo decirle a ella Que no soy sincero? Tengo casa y familia Y no me arrepiento Pero afuera encontré El amor verdadero Levanto una doble vida Me siento mal Cuando veo a mis hijos Tristes Al verme llegar Y no me arrepiento Y no me arrepiento No me arrepiento Si el corazón Se me quiere salir No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Amaneció Amaneció Y me encontré Con quien prendiste Un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó fue pa' llenarme de recuerdos Amaneció el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú no abriste la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estabas Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Ay papi Tú serás grande para encontrar Pero mis hijos no podrán Empezar ya una nueva vida Que ellos no necesitan más Tienes que entender Y vete esa por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puedes reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Me da la estima decirte Me da la estima decirte Y a mi casa debo volver Pena me da la estima decirte Pena me da tu cara triste Y el saber que duermo con mi mujer No te engaño Te extrañaré Pero a casa debo volver Tienes que entender Es el momento Acércate a mi Quiero ver tu cara Hablar de ti Y de mi A veces parece Que tratas de correr Alejarte de mi No sabes fingir Ay mírame No me vides más Porque tanta vergüenza Tengo mil razón Que en las noches no me sientes Y sin alma te entrega Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada Sin guardarme nada que pudiera darte Dice Dice Si yo Si yo fuera tarde Esta tarde gris No te daría la oscuridad No te daría la oscuridad Te llevaría más bien Al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva No te daría la oscuridad Lo que mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que tú has llevado Tan dentro del alma Y me daría el amor Con esas ganas de amar Que me desgarran Simulas que él jamás Volverá a enamorarte Lo que daría La vida por ti Yo que seré incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Quien daño te causó Y me castigas Sin dar razón Y no sé por qué diablos Sientes lástima Si solo quiero yo Secar tus lágrimas Y te paso a arrancarme Este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Tanto este silencio Que me ahoga la vida Cuando vuelve junto a mí Regresa junto a mí Siento que se va mi vida Que se va mi vida Cuando pienso en ti Me siento morir El alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia Me aparta de ti A veces tengo momentos Que deseo morir A veces pienso Que ya no me quieres También sospecho Muchas cosas de ti Tengo el teléfono Y trato de hablarte Tú no contestas Y me siento morir Tengo el teléfono Y trato de hablarte Tú no contestas Y me siento morir Siento que cuando te llamo Andas a tu hermana Que vaya a contestar Para que tal vez me diga Que andas ocupada Y que no puede pasar Porque me rechazas Y te he demostrado Que tú eres mi amor Siento que estima perderte Porque ningún hombre Te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero es amarte Hasta el final Yo quiero perderte Yo quiero perderte Yo quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero es amarte Hasta el final Yo quiero perderte Yo quiero perderte Si te acompañabas Tus mates al cebate Pero con cereba lavada Ya no eres la mujer Esa que tanto me amaba Te noto tan distante Y esquiva la mirada Y sé que no es para ti Que andas todo el día pintada Y hasta te teñiste Pero quizás La ropa más ajustada Quizás me dediqué Demasiado a mi trabajo Que descuide a la mujer Que eso amaba tanto No podía creer Esto que está pasando Me duele tanto ver Como me estás tratando Te noto pensando Que pasa contigo Y es que te he fallado Porque estás así Te noto cambiada Distante conmigo No sé si ya no me amas O te aburrí DJ Juana Costa Hace mucho tiempo Te conozco mi vida No puedes dejarme Te acostumbraste a mí No es nada fácil Dejar una rutina Así se ha amado Y se fue feliz Y no voy a soportar La soledad No estará en tus brazos Pero yo voy a luchar Recuperar Lo que he perdido Tu amor Tu amor Pienso que No han sido tan inútiles Las noches que te di Te marchas Y no intento discutir Díselo No sabes si lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Porque conozco esa sonrisa Definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Yo a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú debes hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no tienes ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú Dice lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Sabes qué? Tu luzura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura, lluvia de amor Prisionera Aquí te tienen Sin salida Entre paredes Sin sol Princesa de un cuento De hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi granidad Comprendo que tu libertad Le han puesto cadenas A tu alma grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo Yo también tengo el alma Destruzada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que no me puedes brindar Tu vida es acercada Y aún quedan dos caminos Que tomes tú conmigo De que el destino no será No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Si tú te vas Te llevarás contigo Las ganas que me diste de vivir Si tú te vas Las noches serán tan largas Que ya no tendré ganas de dormir Y si tú te vas Por la cama solamente tu perfume quedará Me encerraré en mi cuarto A pensar solo en ti Si tú te vas Serás la única culpable Que yo muera de a poco y de dolor Si tú te vas Me dejas en compañía Y solamente en manos del alcohol Ay, si tú te vas Si tú te vas Pero te llevarás Contigo un hambre mordimiento De no saber amar De tener la miedo al amor También te llevarás Contigo mi último aliento Porque un beso me darás Es mi última voluntad Antes de morir Y si tú te vas No tiene que decirme A mí se encontrará Aunque me tome todo mi tiempo Y salga a buscarla Sé muy bien Sé muy bien que es inútil Y que el tiempo perderé Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú Jamás encontraré Esa felicidad y esa paz Esa felicidad y esa paz Y otra oportunidad te pido Solo que me des Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú Jamás encontraré Jamás encontraré Y te confesaré Que no quiero empezar de nuevo Y aunque lo entiendes No hay ningún amor Que me durará Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú No existe nadie como tú No existe nadie como tú Jamás encontraré Y solo a ti te buscaré Porque llevaste mi alma Y duele tanto esta soledad Que es por tu amor Porque no hay nadie como tú No existe nadie como tú Sé muy bien que llorarás Sé muy bien que sufrirás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Mucho tiempo te esperé Día y noche te extrañé Muchas cosas te enseñé Y ahora sufres por volver Llorarás, llorarás, yo lo sé Sufrirás, sufrirás por volver Llorarás, sufrirás por volver Estoy seguro que tú Estoy seguro que tú llorarás Y mientras yo sé que tú volverás Y mientras yo sé que tú volverás Porque todo el amor que yo te di ¡Nada! 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 A su madre que lloraba desconsolada ¿Quién sabe dónde irá a parar ese chico malcriado? ¿Quién sabe en qué terminará juntándose con esos vagos? Olvidándose del amor que su madre le ha dado Esa mujer, la que jamás ha pretendido ni un anillo ni un altar La que me ama aún sabiendo sin pensar que sobre ella caerá La dulce eterna de quererme porque soy casado ya Esa mujer sólo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer, la que me acepta aún sabiendo que jamás la exhibiré La que la frente bajará cuando la encuentre como esté y donde esté Ella comprende que a mi amor sólo en privado lo tendrá Esa mujer sólo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer no me reprocha cuando llego como llego y como esté Me pregunta dónde estuve, cómo estuve y dónde fue Sólo le importa que la quiera cada cuánto y cada vez Esa mujer no me critica mi manera ni mi forma de vivir Es muy dichosa si a su lado yo me siento muy feliz Sólo está triste cuando digo que ya tengo que partir Y seguimos recordando Y sé Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo tengo que partir Cada momento yo sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vámonos Vámonos ¿Sabes qué? A pesar de todo Te quiero Que no el homófono es firme al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que será mi sueño Si el carro que tengo Correa más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer tu paso allá en la mesa Para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Gracias por volver Me habría podido vivir un día más sin ti Gracias por entender que soy Ser humano y tengo errores Por eso te engañé Ven a me de ver Tus ojos son llenos de miedo Porque te vuelvo a suceder La verdad es que esta vez Te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón Mi alma te entregaré Siento un gran dolor Fuerte aquí en el pecho Por el remordimiento Que se hizo un tormento De haberte engañado así Tu no te mereces sufrir Mujer divina Ángel del amor Con ella otra vez Le agradezco a Dios Por tener aquí conmigo A un ser tan divino Que se ha podido soportar Que se ha podido perdonar Lo que yo nunca Podría perdonar Pero verás Esa no es sufrir es ¿Por qué? Me di cuenta que eres La única que yo tengo que querer Hay amor Hay amor Como ha crecido Como ha crecido su hijo Como ha sabido triunfar Quizás como él Quizás como él soñó Y cuéntale Lo mucho que has sufrido Lo mucho que has sufrido Como supiste criar Los hijos que él abandonó Hay sin querer Hay sin querer Si yo no encuentro Le diré Que desde niño Suertiría Aquellos que tenían papá Y que pudieran abrazar Y que pudieran abrazar A ese gran señor Que muchas veces maldije Cuéntale Adiós por haberme arrancado Desde muy niño a mi papito Y que mucho sufrí Por ese gran señor Cuéntale Cuéntale Si tú ves primero a papá Andame a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quema Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Pa' mostrarte cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile Que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro allí Que pronuncio su nombre Y nada quería decir Que ahí está su risa En mi recuerdo Que yo estoy casi Enloqueciendo Dile que aquí está El hombre que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile Que vuelva Que vuelva A decir que aún Me puede amar Pero que vuelva A mi Que sin ella No puedo vivir Luisa y Ramón Amores que antes Cómo pude amarla Tanto Y amor Cómo pude amarla Si hoy la odio tanto Del amor al odio Solo existe un paso Solo existe un paso Es un sentimiento Que me quema el alma Mientras ella ríe Yo no encuentro calma Cómo pude un día Llenarla Atreveso Recuerdo su cuerpo Y mucho más que eso Y que hasta mis sueños Por estar con ella Pensando que era Un alma tan bella Cómo pude amarla Si la odio tanto A este sentimiento No puedo evitarlo El infierno Hizo de mi vida Lo que ella quería Dejó al descubierto Todas mis heridas Cómo pude amarla Si la odio tanto Mi deseo es Que se queme en el infierno Solo me ha dejado El odio y desprecio Y ella se llevó Todo el amor Que es mío Mío Ay amor Ser un romántico Cuesta mucho hoy en día Si te decides amar Te pagan con mentiras Yo también supe querer Y entregaste mi alma Y no fue solo una vez A mi edad Fueron varias Y aun creo en el amor Y aun regalo una flor Y apostaste en mi vida Y muchas veces perdí Que me gusta caminar Bajo la lluvia y soñar Y se decirles cosas bonitas A una mujer Porque aun soy un romántico Música ¿Quién se decirle A una mujer? ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Música Eran amantes escondidas Solo se veían de día Ocultándose de sus familias Que esto jamás lo entenderían Música Él casi la doblan edad Música Se cuidan mucho De que dirán Música A ella ya no le importaban Música Los pibes de su edad Que la buscaban Música Esa es tan besa Y tan joven a la vez Música El hombre con sencillo Y supo esperar muy bien Música Él fue todo un caballero Y le enseñó A ser mujer Música Ella espera todo el día Una llamada de él Al no hacerlo imagina Que está bien con su mujer Música Compartiendo los momentos Que se sabe bien Que con él Jamás podrá tener Música Música Él sabió que se sentía Música Como diez años menor Música Ella le cumplió las fantasías Música Que de este joven no vivió Música Ella de él se enamoró Música Música Cuando su cuerpo lo entregó Música Música No pensó que existía Música Música Lo que con ese hombre se sentía Música Música Ella es tan bella Y tan joven a la vez Música El hombre con sencillo Y supo esperar muy bien Música Él fue todo un caballero Y le enseñó A ser mujer Música Ella espera todo el día Una llamada de él Música Al no hacerlo imagina Que está bien con su mujer Música Compartiendo los momentos Que ella sabe bien Que con él Jamás podrá tener Música Música Él volcó su experiencia Y todo su querer En ese cuerpo tan joven Y con ganas de aprender Cada vez que se encuentran Algo nuevo En una cama por hacer Él se casi ni piensa En estar con su mujer Música Está ciego y no mira Lo que puedes usar Música Todo lo que le enseñó A ella A otro se lo entregará Y sufrirá Música Música Gracias por ver el video.